En el día de hoy le hemos puesto por título Recuperación de Sistemas Eustróficos Mecanismo de Resiliencia y Estrategia de Rehabilitación La idea de hoy es que vamos a contar con la participación de dos colegas del exterior, concretamente Paula de Tesanos de Argentina y de la Universidad de Buenos Aires y Michael Luling de Holanda de la Universidad de Bagenín El programa básicamente compone una serie de exposiciones obviamente vamos a tratar de hacerlo en un esquema lo más desestructurado posible eso quiere decir que en la medida que van transcurriendo las exposiciones si quieren hacer preguntas, levanten las manos que le vamos a ir alcanzando los micrófonos hay mucha información técnica y de repente es recomendable que a medida que surjan las dudas nos vayan preguntando y no hasta el final En ese sentido yo voy a hacer una exposición de simplemente 10 minutos para aclarar algunos aspectos de la terminología que vamos a estar usando a lo largo del día de hoy El primer aspecto que no debemos olvidarnos cuando estamos hablando de restauración de sistemas eutróficos es que hay un comportamiento que es claramente no lineal y además el camino de ida, como ven en ese gráfico es absolutamente distinto al camino de vuelta una cosa es cuando estamos en el proceso de autofización y otra cuando estamos en el proceso de oligotrofización es decir, de recuperación del sistema eutrófico esto, desde el punto de vista del manejo tiene una consecuencia muy dramática y es que la concentración, por ejemplo, de nutrientes este es un gráfico donde está la carga de nutrientes y aquí la biomasa algal o de fitoplancton la concentración que debemos llegar para recuperar el sistema es mucho más baja que la que desencadenó el problema entonces, este es un primer elemento que tiene que quedar claro para el desarrollo de todo el seminario del día de hoy Otro concepto que es importante es que cuando estamos hablando de manejo de un ecosistema nos estamos refiriendo exclusivamente a las consecuencias del proceso por ejemplo, todo el manejo que estamos haciendo en estos momentos en Laguna del Diario es una estrategia precisamente de manejo porque lo que estamos tratando de mejorar son las consecuencias adversas del proceso en cambio, cuando estamos hablando de recuperación es decir, cuando estamos hablando de restauración o rehabilitación estamos hablando de atacar las causas del problema y hoy el seminario se va a concentrar fundamentalmente en aspectos de rehabilitación la diferencia entre restauración y rehabilitación es muy sencilla la restauración es cuando uno tiene la capacidad de llegar a la situación previa al disturbio y la rehabilitación es cuando uno mejora pero no alcanza la condición anterior en este caso, además, ¿cuál es la condición anterior? porque ya en el año 1947 tuvimos una transformación muy importante de este sistema con la construcción de la represa y hoy día es un elemento crucial en el almacenamiento de agua para el suministro de agua potable entonces, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia de rehabilitación? la estrategia es básicamente reducir el riesgo de exploraciones de cianobacterias y por eso en el seminario de hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en este problema ¿cómo diminuir el riesgo de la fuente de agua de exploraciones de cianobacterias y exploraciones tóxicas? dos conceptos que aparecen y ya voy cerrando ese concepto de residencia y residencia lo podemos definir en una forma muy simple como la tendencia a retornar de un sistema a un estado particular luego que ha pasado un disturbio tenemos que tener en cuenta que a veces la residencia es un aliado y a veces la residencia es un enemigo ¿qué quiere decir con esto? que por ejemplo podemos controlar el aporte externo de nutrientes y el sistema permanecer por mucho tiempo en la misma condición es justamente lo que nos muestra este gráfico uno puede estar reduciendo la concentración de nutrientes el aporte externo durante mucho tiempo y el sistema sigue conservando las mismas características ¿por qué sucede eso? porque hay una serie de mecanismos de retroalimentación positiva que mantienen la configuración del sistema uno de ellos es por ejemplo la reserva de nutrientes que quedan en el sedimento en el sistema y es uno de los focos de este seminario cómo atacar este mecanismo para acelerar los procesos y otro concepto que es importante es el concepto de transformación porque muchas veces nosotros lo que queremos es cambiar la configuración de este ecosistema por ejemplo que no tenga la recurrencia de exploraciones de cianobacterias como tiene la actualidad y nos interesa cambiar a esa configuración cuando estamos en esa situación lo podemos describir como una transformación y en ese sentido el objetivo es superar varios de los mecanismos de residencia que en este caso son adversos para terminar les explicé cuál es la meta principal disminuir el riesgo de interferencia del suministro de agua potable en el menor tiempo posible y cuando estamos hablando de estrategias de rehabilitación hay cuatro grandes grupos de estrategias lo que se llama el control de la carga externa todas las medidas que se han aprobado a nivel nacional y a nivel departamental se refieren fundamentalmente al control de la carga externa todas las estrategias que se engloban en esta categoría que se llama control de la carga externa hoy vamos a estar muy concentrados en este aspecto otro paquete que es las estrategias de biomanipulación que es reestructurar básicamente las tramas tróficas de estos lagos para aumentar el consumo del fitoplancton y vamos a estar viendo otros mecanismos de remoción de biomasa alcal que han surgido más recientemente en el tiempo y que Michael nos va a detallar varios de estos y algunos resultados tanto de laboratorio como de sedimentos en campo con respecto al control de la carga externa tienen que tener en cuenta que también es un paquete muy diverso de medidas es decir va desde la remoción del sedimento en algunos casos se hace previamente un vacío de los lagos y otras veces no cuando no se hace cuando no se drena el sistema puede haber lo que se llama remoción húmeda o remoción seca hay técnicas que tienen que ver con el aislamiento físico del sedimento por ejemplo en sistemas pequeños se agrega film plástico o se puede agregar sedimento con un menor continuo y hay una gran batería de aislamiento químico del sedimento precisamente una de las exposiciones Michael va a estar concentrado en varias de estas estrategias de aislamiento químico del sedimento el enfoque claramente que estamos siguiendo es un enfoque de manejo adaptativo ¿qué quiere decir esto? que una vez que definimos estrategias medidas etc hay que tomarse el trabajo de monitorearlos y hacer un seguimiento para entender en qué cosas acertamos y en qué cosas fallamos porque el nivel de incertidumbre es muy grande y eso quiere decir en términos bien simples que hay tanta posibilidad o probabilidad de tener éxito en las estrategias como de fracasar lo importante al fracasar es entender los mecanismos que están detrás de ese fracasar y para terminar recuerden hoy vamos a estar viendo toda una cantidad de información científica y técnica que nos van a ilustrar las nuevas estrategias que podemos complementar en el manejo interno de los lagos con respecto al control externo de la carga de energía pero como lo demuestran en este trabajo no se olviden que el problema central no está en este aspecto lo que estamos enfrentando es básicamente un problema organizacional y cómo administramos los diferentes intereses en juego esto quiere decir que más allá que vamos a estar analizando una cantidad de información que muchas de ellas está disponible de hace tiempo en las bases técnicas de muchas estrategias están bastante consolidadas el tema es cómo implementarlas y cómo solventar tanto los aspectos de gestión como los aspectos económicos pasamos ya directamente a las exposiciones previstas en primer lugar vamos a dar espacio a Paula de Tesanos de la Universidad de Buenos Aires ella trabaja en un grupo con una larga larga tradición en ecología de quitoplantos y va a estar analizando algunos aspectos que son muy relevantes para entender las características de las floraciones que tenemos en Laguna del Sauce y entender por ejemplo cosas muy relevantes bueno si tenemos que reducir la concentración de nutrientes en agua hasta dónde hay que reducir y otra serie de aspectos que son bien relevantes para la discusión que se va a generar en la tarde hola a todos muy con esto yo soy Paula es un bióloga trabajo en la Universidad de Buenos Aires en el laboratorio de tecnología trabajo también en el PONICET y hace más o menos unos 10-15 años que trabajo con cianobacterias lo que yo les voy a contar hoy es lo que yo les voy a contar son como la lo que yo trabajo es en ecología y fisiología entonces si nosotros podemos entender la biología de las cianobacterias podemos entender por qué pasan las floraciones por qué son recurrentes y plantearnos posibles controles esta diapositiva a mí me gusta mucho porque no es una foto real es una foto trucada pero muestra como cuando nosotros vemos la floración la vemos con el ojo se ve verde se ve verde por el pigmento que tienen la clorofila en verdad eso está formado por miles y miles de organismos microscópicos son tan chicos que hace falta un microscopio para verlos pero estas floraciones tienen un montón de causas ambientales y sociales y por ejemplo las floraciones se pueden llegar hasta las imágenes satelitales en este gráfico se muestran cuáles son las consecuencias de las floraciones sobre el ambiente y esta autora las divide en dos instancias es cuando se forma la floración y cuando la floración se cae y esto que muestra en la diapositiva yo te voy mostrando de a uno los casos o sea bueno cuando crece mucho como ustedes bien han estado bien ver de arriba reduce la transparencia abajo del agua y eso causa que haya limitación para otras algas otros elementos del fitoplancton el fitoplancton son las algas de la cianol tienen que vivir en el agua el fitoplancton tiene distintos grupos y a la vez reducen la transparencia y esto causa un mecanismo que favorece a las cianolacterias porque les voy a mostrar que están muy adaptadas a crecer en baja luz después otra de las consecuencias muchos de los que trabajan con las floraciones ven los efectos de la floración o sea van, miren pH y ven que es alto ahora ¿por qué pasa esto? yo te voy a mostrar en otra diapositiva pero causa un elevado pH consecuencia de reducir el dióxido de carbono el que toma para hacer fotosíntesis y las consecuencias tienen impacto sobre las flores sobre los peces y por ejemplo al reducir la disponibilidad de dióxido de carbono otra vez como son muy capaces de vivir de consumirlo a muy bajos niveles afecta a otro fitoplancton que no es capaz de vivir con tan bajas concentraciones de dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis otra de las instancias es la producción de toxinas y las consecuencias sobre la biota y sobre los humanos pero vamos a ir o sea esto es como un gran resumen y lo vamos a ir desmembrando y viendo uno por uno y después también a nivel de la comunidad son algas las anointreras tienen tamaño grande porque forman filanertos o forman colonias y son difíciles de ser comidas por los el sudo blanco entonces todo este set de cosas no es una sola son varias cosas juntas hace que cuando una vez que se establece un bloom tenga mucha resiliencia y otro aspecto es cuando se colapsa el bloom que causa noxia liberación de amonia y también yo incluí la liberación de toxinas y les voy a mostrar otro aspecto muy importante y aquí nos con un griega también es los impactos sobre la sociedad a nivel de la economía y de la salud y este gráfico a mi me gusta mucho porque sintetiza las grandes cuadros que tienen que cómo afectan las floraciones a la economía por ejemplo en el tema del tratamiento de agua todo lo que implica el aumento del uso de químicos la pérdida de productividad en cuanto a las actividades locales la pérdida sobre el turismo en cuanto a las medidas de prevención que hay que tomar en cuanto a las consecuencias con la salud si bien hay pocos estudios epidemiológicos cada vez hay más evidencia de que las toxinas causan problemas sobre todo agudos y potencialmente crónicos pero entonces ¿por qué se causan las floraciones? y es un conjunto de cosas por un lado está el ambiente y el incremento en la eutroficación a nivel global el aumento de la eutroficación significa el aumento del fósforo y del nitrófono en el agua y también el cambio climático el aumento de temperatura el aumento del tiempo de residencia en los cuerpos de agua este combo favorece a la cianobacteria pero no por sí solo la miente solo no sino que ellas tienen características propias se llaman rasgos fisiológicos que les permiten explotar estos escenarios igual no es que las cianobacterias sean las super que están en todos lados yo también les quiero mostrar eso no es que hay floración en todo el tiempo en todos lados con la lentificación de los cuerpos de agua por ejemplo cuando hacen represas que lo que era un río que corría ahora está cerrando entonces otra cosa que les voy a mostrar es que las cianobacterias vienen en baja tasa de crecimiento por lo cual cuando el tiempo de residencia es bajo no se ven favorecidas cuando el tiempo de residencia es bajo aunque crece el espacio puede crecer porque no son lavadas eso lo voy a mostrar también y este es un gráfico que a mí me gusta está hecho una recopilación de 100 lagos en Alemania lo que ellos flotean es la cantidad de fósforo total versus la cantidad de nitrógeno total y el verde no sé si se ve bien este se perdió un poco me parece pero hay como un gradiente de verdes igual se ve que lo más verde es cuanto más cianobacterias hay esto es cianobacterias como total yo les voy a mostrar que las cianobacterias se dividen en tres grandes grupos pero por ahora les muestro todas las cianobacterias y algo claro que sale de acá es que ¿dónde está más verde? ¿acá? no o sea donde hay más fósforo y más nitrógeno tenemos más cantidad o sea eso es una evidencia que muestra como realmente el aumento del nitrógeno y el aumento del fósforo favorece el crecimiento de las cianobacterias mientras que cuando el fósforo es bajo y el nitrógeno hay dos cosas acá yo después les voy a mostrar que según nuestros estudios nosotros creemos que hay umbral por el cual por arriba de un valor de nitrógeno un grupo de cianobacterias ya no no necesita fijar el nitrógeno para vivir y puede funcionar como no fijadora que nosotros creemos que está en este rango por lo cual en todo este rango de nitrógeno total por ejemplo este lago tiene la misma cantidad de nitrógeno total pero tiene menos fósforo que esta ¿sí? entonces en un escenario de alto nitrógeno la cantidad de fósforo que hay que bajar es más que en este escenario y en este escenario yo igual después se los voy a ir remembrando todos nosotros vemos que está favorecida la fijación pero el mensaje para llevarse es a mayor concentración de nitrógeno y mayor concentración de nitrógeno a mayor concentración de nitrógeno de cianobacterias ¿eso cambia si usar biovolumen? esto midieron biovolumen midieron biovolumen y esto es otra cosa que capaz que no les expliqué que son medias de verano ¿sí? o sea el nutriente solo es importante no es la única cosa es un complejo de cosas nomás es ir desmembrando pero sí son medias de verano si capaz fueran hechas en invierno tendríamos o sea mucha menos abundancia o biovolumen igual el biovolumen la clorofila la densidad son todos estimadores de la cantidad de almas que hay y esto que les contaba que además del ambiente las cianobacterias tienen características muy particulares y muy diversas que les permiten explotar ambientes de manera exitosa en distintos escenarios pero no en todos los escenarios por ejemplo tener la capacidad de fijar nitrógeno que es uno de los rasgos que tienen es importante y le da ventaja competitiva solo cuando el nitrógeno es limitante si el nitrógeno no es limitante en la competencia no le va a ganar a otras o sea que los rasgos son importantes las características pero depende del ambiente en donde en donde esté o sea no es que un rasgo da competitividad en todos los escenarios y entonces acá mostrarles los tres grandes grupos que tienen las cianobacterias que son las que forman colonias o unicentos esta puede estar como colonias o microcictos seroginosa forma muchas floraciones también hay bicelulares en este grupo y después tenemos dos grupos que son filamentos a ver forman filamentos la diferencia entre este grupo y este grupo es que las células que están acá están agregadas no tienen conexión mecánica si si tienen conexión fisiológica en cuanto a que funciona como un todo pero si uno lo agita se separaría mientras que o sea como ultrasonido mientras que estos filamentos son verdaderas conexiones célula-célula es muy difícil de romperlas es conexión fisiológica les voy a mostrar que estos tres grandes grupos comparten muchas características y este grupo en particular además de todo lo que comparten tiene dos características más que es la capacidad de fijar nitrógeno del aire y la capacidad de formar células de dormición que son como semillas que caen al sedimento y permanecen ahí hasta que germinan y dependiendo de las condiciones puede volver a formar la población viable o no pero voy a volver sobre todos estos temas a lo largo de la presentación entonces empezar a contarles qué cosas comparten todas ellas para entender por qué forman las floraciones y en qué momento y acá dice una enumeración de las características es que tienen alta temperatura óptima de crecimiento ahora les voy a mostrar en cada caso lo que yo quiero decirles es que no es solo no hay que focalizarse solo en un rasgo sino que es la combinación de rasgos ¿sí? otra cosa que tienen es que tienen baja tasa de crecimiento uno diría bueno la paradoja ¿cómo puede salir creciendo poco? o sea que no se dividen tantas veces por día formen tremendas floraciones después otra cosa es que están muy adaptadas a la baja cantidad de luz y eso tiene que ver con el momento en el que se formaron en la evolución o sea las después les voy a mostrar el gráfico en particular cuando las anuatorias aparecieron por primera vez la cantidad de luz en el planeta Tierra era el 30% menos actualmente y además tienen un sistema de membranas diferente a los eucariotas o sea no tienen núcleo y entonces y no tienen ninguna membrana los tilacoides la geografía está el tilacoide flotando dentro de la célula por lo cual eso permite que la luz se entre más fácilmente más eficiente igual esto voy a volver sobre cada caso además de poder tomar baja cantidad de luz también acceden a distintas calidades de luz por los pigmentos que tienen se llaman cianofrenia porque tienen pigmentos ficocianina y ficoerifrina que le dan ese color verde a su lado el cian no es de cianuro hubo una confusión el cian es el color que tienen o sea que pueden explotar además quinta calidad de luz todas tienen vacuolas de gas que les permite la flotación la vida plantólica por ejemplo las algas que viven las cianofrenias que viven en el sedimento ninguna genéticamente tiene la capacidad de formar las vacuolas de gas en cambio ellas sí otra cosa muy interesante de muchos de estos rasgos es que son variables son plásticos dependen mucho también del ambiente por ejemplo vacuolas de gas uno puede ver en un filamento muchas o ninguna o sea en algunos casos va a haber más vacuolas de gas que otros otro de los rasgos que tienen es la toxicidad y el olor vamos a mostrarles varias diapositivas de eso y solamente en el subgrupo que les contaba de las nostocales son capaces de fijar nitrógeno en heterocitos y en las células de resistencia voy a mostrarles cada uno de estos casos entonces empecemos por el primer lado que les había puesto en la lista tienen alta temperatura óptima de crecimiento este es un paper de Miquel donde él muestra que acá tenemos las cianobacterias y las clorofitas que son las algas verdes y cuál es la temperatura óptima para su crecimiento si ustedes miran la temperatura óptima para la mediana de este gráfico donde está esta raya es más o menos 27 y hay un rango hay algunos que crecen más otros que crecen menos fíjense que por debajo de 20 no es óptima la temperatura del crecimiento por lo cual en invierno es más común no encontrarla si ustedes se fijan las clorofitas están bastante en el anismo óptimo de temperatura o sea que no es la temperatura sola lo que les da la capacidad de formar floraciones otra cosa que yo les contaba es la baja tasa de crecimiento y en este gráfico lo que ven son todos los grupos del fitoplancton y cómo son sus tasas de crecimiento y si ustedes ven las cianas están acá no son las que tienen la tasa de crecimiento más grande su tasa de crecimiento promedio está en 0,7 divisiones por día o sea menos de una vez por día se divide mientras que por ejemplo las clorofitas se pueden llegar a dividir hasta más de una vez y media por día algo que yo les quería mostrar respecto a las tasas de crecimiento que son bajas y el tiempo de residencia voy a explicarles cómo funciona este es un gráfico de cómo crecen con la luz pero es la tasa básicamente quiero que se focalicen en la tasa de crecimiento estas son dos especies de nos totales la de arriba crece hasta el crecimiento máximo es 0,8 divisiones por día ese es el máximo no significa que siempre se divide al máximo cuando las condiciones no son óptimas se divide en menor cantidad una cosa es el óptimo y otra es el subóptimo si se fijan hay mucha diferencia no es que siempre están creciendo acá y esta especie también es fijadora de nitrógeno sin embargo es mucho menos 0,3 divisiones porque estaba tres días en dividirse más o menos pero la línea que yo puse acá es para mostrarles cómo funciona lo de la mortalidad la mortalidad podría estar dada por que se las coman o por el lavado entonces a las dos le voy a poner la misma cantidad de lavado 0,35 y 0,3 0,3 y 0,3 si yo le ejerzo esta mortalidad a esta especie en verdad ok me va a bajar la tasa de crecimiento voy a tener menos menos crecimiento 0,7 pero voy a seguir teniendo crecimiento mientras que en este caso si yo le pongo una mortalidad de 0,3 no voy a encontrar este organismo en el agua esa es la idea de la mortalidad dada por predación o por flujo otra de las cosas que les contaba es que están muy adaptadas a baja cantidad de luz y acá otra vez en este mismo paper muestran los distintos grupos de fitoclacton y el I óptimo que es cuál es su irradiancia óptima o sea con qué irradiancia alcanzan su crecimiento óptimo y si ustedes se fijan las cianobacterias tienen un I óptimo mucho más bajo que las demás y eso que yo les contaba que cuando crecen mucho provocan sombreado por lo cual las demás que necesitan más luz están desfavorecidas y a la vez ellas pueden seguir funcionando bien con esa cantidad de luz otra cosa también con las vacuolas de gas por eso es la combinación de cosas las vacuolas de gas les permiten flotar y es adaptativo de situaciones que la columna el agua no está muy mezclada porque si el agua está muy mezclada como esas vacuolas de gas no le alcanzan para dar la explotabilidad cuando el agua está tranquila esas vacuolas de gas sí que le dan explotabilidad por lo cual también podrían regular cuánta luz tienen si necesitan más luz las vacuolas de gas se llenan o sea depende de la presión de la urgencia de cuánto fotosintestizaron si se rompen o se llenan las vacuolas de gas se rompen y se llenan dependiendo de la presión de su urgencia que tiene que ver con cuántas fotosíntesis hicieron si hicieron muchas fotosíntesis no necesitan más fotosíntesis la presión misma colapsa las vacuolas no tienen más vacuolas y se unen y cuando cuando no hay mucha presión pueden como volver a armarlas y flotar y acceder a la luz o sea que es una combinación de factores y esto que yo les contaba de la luz acá saqué un gráfico de estos autores que hicieron un estudio a través del año o sea de mayo a febrero acá fíjense que como es de un estudio del norte el verano está en nuestro invierno ¿no? y la temperatura y la luz cuánta luz llega entonces si ustedes se fijan cuanto más es la temperatura más baja el disco de serie es un disco blanco y negro que cuando lo sumarquimos en el agua nos puede decir hasta dónde llega la luz multiplicado por un factor nos dice hasta cuándo llega la luz en el fondo si llega hasta el fondo o no entonces si ustedes pueden preguntar esto en verdad era un momento que había muchas anobacterias el disco de serie no fue muy bajo pero cuando la temperatura bajó y hubo colapso la transparencia aumentó y otra de las cosas que yo les contaba al principio de la charla era el juego entre el aumento del pH y la disminución del dióxido de carbono entonces este mismo estudio a lo largo del año lo que ellos ven es que acá está el pH ¿no? cuando el pH es muy alto 8 9 en verdad el dióxido de carbono es muy bajo ¿sí? y cuando la población empezó a colapsar se redujo la situación otra cosa que me voy a detener es en la toxicidad ¿por qué se forman las toxinas? todavía no hay consenso si se sabe que son muy viejas muy antiguas en la evolución y la comparten los tres grupos eso es muy interesante los tres grupos de cianobacterias comparten la capacidad de ser tóxicas y es un metabolismo secundario ¿qué significa que es un metabolismo secundario? que no es parte primaria del funcionamiento del organismo por ejemplo si se rompiera algo de la fotosíntesis el organismo se moriría pero que haya toxicidad o no no le cambia a la viabilidad la capacidad de vivir es un metabolismo secundario pero si causa mucho miedo sanitario en humanos en un anado de marcotas y hay como dos grandes grupos dentro de la variedad de toxinas que son muchas que se clasifican como si tienen síntomas hepatotóxicos o neurotóxicos diarrea vómitos o parálisis mareos y algo que les voy a mostrar que son moléculas que tienen mucho nitrófono en su composición ahora después las vamos a ver y otra cosa muy interesante esto que yo les contaba que no es un metabolito primario entonces en la misma especie yo puedo tener la especie 1 algunas de esas especies o una cefa de ese grupo puede tener la toxina la capacidad de formar la toxina y otras no o sea no tienen la maquinaria genética para sintetizar la toxina esa nunca va a ser tóxica ahora tenemos las que si tienen la maquinaria van a ser tóxicas pero la expresión de las toxinas la cantidad de toxinas que puede expresar es plástica o sea puede haber muchas puede haber poco tampoco hay consenso sobre qué es lo que dispara hay muchos estudios yo les voy a mostrar algunas de las ideas otra cosa que a mi me interesa mucho es a veces en un mismo mix hay cepas tóxicas sino tóxicas qué es lo que hace que una cepa tóxica le gane a una no tóxica todavía no sé pero pretendo como seguir por ese camino pero seguro que tiene una base fisiológica yo lo que a mi lo que me fascina es como procesos a escala fisiológica impactan realmente en nivel ecológico por eso lo importante de conocer por qué y cómo funcionan y ahí poder entender qué es lo que pasa en el ambiente este es un gráfico del mismo estudio que les mostré de Alemania del color verde que ellos lo que hicieron fueron además de medir presencia de células también midieron toxinas en estos 102 lagos de Alemania y entonces acá en el eje de la C tenemos distintos tipos de toxinas para los que no saben los nombres microcistina cianotoxina anatoxina y PSP y esta es la máxima concentración anual que encontraron en todos los lagos que juzgaron información y algo que les quiero mostrar es que estas son hepatotoxinas y estas son neurotoxinas y algo claro que sale de ahí qué les parece qué ven cuáles son las toxinas más frecuentemente encontradas en el ambiente sí las hepatotóxicas sobre todo microcistina y tiene sentido que la mayor cantidad de legislaciones en el mundo sobre umbrales de cantidad de toxinas en el agua están dictadas por microcistina pero bueno acá yo sé que ha tenido un problema serio con saxitoxina que es un neurotóxico acá no lo estudiaron por lo cual eso es realmente algo muy diferente a lo que se ve acá en el norte pero también estaría interesante se pueden llegar a ajustar las normativas en función de lo que pasa a nivel local o sea estudiar más el caso e incluirlo en las normativas y otra cosa que yo quería ponerles acá a mí me gusta siempre mirar las moléculas a veces no entiendo muy bien qué me dicen pero sí me dan información si ustedes se fijan aunque no sepan nada de qué función tienen estas moléculas pueden ver que estas son más grandes ¿sí? sobre todo la microcistina es mucho más grande y los neurotóxicos son mucho más pequeños esta cianotoxina cilindrofarmoxina es en tamaño parecido pero otra cosa que a mí me llama mucho la atención es la cantidad de nitrógenos que tienen estas moléculas fíjense esta chiquitita tiene como siete nitrógenos esta solo tiene uno pero las demás todas tienen